Buenos días, soy Marta del Pozo Pérez, profesora titular de la Universidad de Salamanca y directora del curso de especialización igualdad y violencia de género buenas prácticas profesionales. Me gustaría indicarles que este curso es distinto de cualquiera que pueda ofrecer otra universidad fundamentalmente por tres motivos. El primero porque se celebra en la Universidad de Salamanca, la primera universidad española con una tradición de más de 800 años y cuna del derecho de gentes y de los derechos humanos. El segundo porque este curso es interdisciplinar, no sólo van a aprender ustedes derechos sino sociología, antropología, psicología e incluso medicina legal. Y el tercer y último motivo es que está dividido en dos partes claramente diferenciadas que lo que hacen es enriquecerlo y hacerlo, como les decía, único. Una dictada por los mejores académicos y expertos en la materia y otra en la que van a poder convivir en el día a día de los profesionales que con su trabajo tratan de luchar contra la violencia de género y erradicar las desigualdades. Por todos estos motivos les esperamos en enero en la Universidad de Salamanca. No se arrepentirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!